¡Suscríbete! 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 Nacíste, nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo a la luz del diálogo Dios, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Nacíste, nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Nacíste, nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Acá veníte a cantar con la música del cielo, que viene amaneciendo y a la luz del diálogo Dios. ¡Levántate de mañana, mírate y amaneció! ¡Gracias!